Que no ha perdido un hijo, no sabe lo que es. La pérdida es irreparable para estas familias. Iba para cobrar, para mandar a escribirse a su universidad. Mi esposa, hace un mes pico que se me murió, parece que me lo presenté a Echela a la tarde llorando solo allí en mi casa. Y entonces, viene el niño anoche de la que, y sabe hoy me lo mata. Testigos narran cómo perdieron la vida Wilmen Ariel Leiva, de 19 años, Manuel Leiva, de 45, y Sabino Marte Baez, de 62, a manos de Juan Manuel Martínez, en el Café Bar Jennifer, en Bollán, Monteclán. Cuando Pipín oye que mencionan su nombre, se mandó huyendo para allá, para la puerta, para iniciar el negocio. Y ahí mismo salió el tipo, tirando tiros como un loco. Y yo lo vi cuando él le dio el primer tiro a Pipín. En un cabaret, el hermano mío estaba con una de las mujeres, y el matador estaba celoso porque eso era chula de él también. Hace tiempo que nosotros le estamos pidiendo a las autoridades competentes de esta provincia, un cuartel de la policía. Por el caso están apresadas Janice Rodríguez Pérez y Minerva Sánchez, esta última hermana del victimario, quien tomó la pistola de esta para dispararles a las víctimas. Estamos tratando de que se entregue para evitar cualquier confusión. En las próximas horas, la Procuraduría Fiscal de Monteplata solicitará medidas de coerción contra la propietaria del negocio donde ocurrió la tragedia. Yudelgui Guerrero, Noticias S.N.